Aquí seguimos, Telemedina, canal 9, esto es el punto de encuentro. Vamos a hablar de música en los próximos minutos. Esta noche nos acompañan dos mujeres, son bailaoras. Bailaoras es como se denomina en el argot. Cuando digo eso, hablamos, por supuesto, un poco por el lado más flamenco. Ella es Lita Blanco, de Medina. Lita, buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña también Sara Hernández, que es su compañera de fatiga. Sara, buenas noches. Hola, buenas noches. Digo bailaoras, no es la palabra que se expresa, lo mejor para definir un poco vuestro baile, ¿verdad? Sí. ¿En qué consiste, Lita, vuestro baile? Pues, nosotros bailemos flamenco. Flamenco. Se denomina mejor bailaoras que bailarín. Dar bailarines para otro tipo de baile, como el clásico. Y nada, nosotros veníamos para contar que es mi compañera en Valladolid. Actualmente participamos en el espectáculo de nuestro profesor allí. Y vamos, bueno, ella ha estado un año en Madrid para acudir allí a clases, a la Escuela de Amor de Dios. Y yo voy, pues, en mis vacaciones, como estoy estudiando. Oye, Sara, ¿qué lleva a la mujer a introducirse en el mundo del flamenco? ¿Por qué flamenco? Hay muchas modalidades, ¿qué tiene flamenco que enganche? A ver, ¿por qué te gusta flamenco? Esa rama de baile. Así explicártelo, la verdad que es difícil. Eso es una cosa que desde pequeñita ya sé, no es que se nazca, pero es una cosa que ya sabes que te gusta. Y bueno, empiezas un poquito y te va enganchando porque hay mucho, mucho que aprender. Y realmente si lo sientes, te dejas llevar por la música. Y es que hay muchísimas cosas que vas aprendiendo y es eso, que te va enganchando. La verdad, es un baile que no terminas nunca de aprender. Yo no sé, Anita, pero ¿hay mucha competencia? ¿Sois muchas las que estéis llamadas a triunfar en esto del flamenco y es complicado, no haces un hueco o no? Sí, hay mucha gente, cada vez parece que hay más, pero sí que es un mundo complicado. A lo mejor más que en otros laborables, en este es muy complicado. La gente, normalmente hay grupos de gente que son los que tienen una fama y ellos ya son los que triunfan. Y para empezar de nuevas, cuesta mucho. Sara, más o menos, ¿cuánto dedicáis al día, a la semana para preparar el baile? ¿Cuánto tiempo dedicáis? ¿Mucho tiempo? ¿Requiere mucha preparación, muchas clases, mucho o no? Bueno, a nosotras que nos gusta, la verdad que hacemos un par de horas a la semana, pero realmente porque no podemos hacer mucho más, porque una estudia, otra trabaja, si no le dedicaríamos mucho, mucho más, la verdad. Pero sí, a lo mejor tres, cuatro horas a la semana, más o menos. Y bueno, luego cuando salen, que tenemos que bailar a lo mejor en algún sitio, pues dedicamos muchas horas más. ¿Cómo fue ese encuentro de Lita con Sara? ¿Cómo surgió de...? ¿Cómo surgió? Sí, fue de casualidad en una escuela, que estuvimos yendo primero, luego la profesora de allí es que se marchó, y coincidimos allí, y luego, bueno, empezamos a hablar y a hablar un poco de amistad y eso, y ya fuimos juntas a la escuela a la que vamos ahora, y nada, desde ese momento... ¿Tú cuántos años llevas en este mundillo? Desde los seis años. Porque yo te conozco desde pequeñaja, ¿no? Desde bien pequeña estabas ya ahí moviendo el tacón, ¿no? Sí, desde los seis años. ¿Y tú, Sara? Yo la verdad que menos, llevo nueve, nueve, diez años más o menos. Pero la verdad que empecé con muchas ganas y hasta hoy. Y ahora mismo, por ejemplo, Lita, si hay una mujer que te gustaría decir, mira, dentro de unos meses o de unos años quiero ser como, como quien, ¿a quién te gustaría parecerte ahora mismo o muy similar? ¿A quién? A ver, ¿quieres un poco ese espejo para mirarte? El ídolo yo creo ahora que para mucha gente es Sara Varas. ¿Sara Varas? Está asistiendo con la cabeza también Sara. Sí, sí, sí. Por eso me tienes que tocar ya de Sara también. Sí, no hay ninguna duda, la verdad. Ahora mismo son la mujer que todo el mundo que está en este mundillo tiene un poco así que... Sí, hay más con diferentes estilos, pero yo creo que ahora mismo la que más apogeo tiene y más la ves bailar y más completa y más que más te llame la atención es Sara Varas. Oye, y tú por ejemplo, Lita, y luego te voy a preguntar a ti igual Sara, ¿descuidas un poco otro tipo de bailes por centrarnos en el flamenco? Es decir, tú cuando vas, no sé, pues a una discoteca o a una sala de fiestas no bailas, no sé, y también bailas, ¿no? Sí, mucho. O sea, que no te le quedas una cosa con otra, ¿no? Sí, el baile da igual. O sea, que como te gusta el baile, te da igual arrancarte por una sevillana, por un flamenco que por un... una música, ¿no? Sí, lo que ponga. De moda, ¿no? ¿Tú igual también? ¿Te gusta? Sí, a mí me gusta todo tipo de música, pero la verdad que hay, lo bailas, hay cosas que bailas con más ganas que otras y una de ellas es flamenco, sevillana, rumbas. Yo estoy convencido que es complicadísimo hacer un hueco en esto del flamenco, ¿eh? Porque es tan difícil, tan difícil, ¿eh? Si no llega a ser porque te gusta el flamenco, ¿qué es? ¿Qué rama tú hubiese sido, Lita? Pues yo no sé. ¿La danza, por ejemplo, la danza, a lo mejor o no? Es que el baile, a mí, el flamenco es el baile mío, pero, por ejemplo, a mí me gusta todo, yo veo espectáculos y todo y voy igual de clásico que de moderno, lo que es la música, incluso de conciertos instrumentales, lo que es el ámbito de la música, me gusta todo, a lo mejor si el flamenco no me hubiera decidido por ello, pues a lo mejor hubiera hecho otro tipo de danza o a lo mejor hubiera tocado algún instrumento, bueno. ¿Tú igual, Sara? Sí, en general, todo tipo de bailes. Cuando algo te gusta, en general, te gusta toda la música, ¿sabes? Da igual una cosa que otra. ¿Y esto viene de familia? ¿Lo tuyo, Lita, viene de familia o no? ¿Tú eres la primera de la familia que ha roto un poco el molde que te ha dedicado al flamenco? Que de mi familia que baile así más profesionalmente sí soy yo, pero en mi casa el flamenco gusta mucho, tengo tíos que cantan flamenco, entonces, quieras que no, si te mueves en ese, en tu casa, en ese mundillo, pues, te acaba gustando porque te tiene que gustar. ¿Tú, Sara? Yo la verdad que he roto el molde. En mi casa nunca se ha escuchado flamenco, ni tengo ningún familiar que le guste, ni nada. Oye, lo que me llama la atención, por ejemplo, de Sara, es que tiene un piercing en el labio. ¿Está reñido el flamenco con la modernidad de los piercings y demás? ¿El tatuaje o no? No, el flamenco, como todo, es una cosa que va evolucionando, ¿sabes? Entonces, cada bailadora tiene su estilo y su personalidad, no tiene nada que ver. O sea, que va evolucionando el flamenco y si hace falta un piercing, piercing, tatuaje, tatuaje, no que haga falta, ¿no? Bueno, todo tiene un límite, ¿sabes? Oye, la próxima actuación que vais a hacer, ¿dónde va a ser? A ver, si alguien que nos esté viendo ahora mismo quiere ir a veros, ¿dónde? Pues en noviembre, la fecha es hasta no me acuerdo ahora, pero en noviembre tenemos una actuación porque nosotros también colaboramos con el Vale Carmen Amaya, que yo cuando hice el festival de flamenco por Haití, vinieron a colaborar con nosotros, entonces nosotros en sus diferentes actuaciones participamos en su espectáculo y tenemos en noviembre, tenemos en diciembre y también estamos pendientes de estrenar el espectáculo que tenemos con el profesor en un teatro en Bilbao. ¿Sabéis ir a Bilbao y todo? Entonces, saber, estamos ahí pendientes a ver si... Oye, tú tienes amigas, ¿no? Y tus amigas, ¿qué te dicen? Cuando vas a bailar con ellas, te dicen, venga, arráncate, tilda, tilda... Ah, sí, me hacen a mí aparte para que haga yo, me dan palmas enseguida para que me ponga yo. Sí, tú también te ha pasado lo mismo, ¿no? Sí, sí, demasiado, demasiado. Además es que yo a lo mejor encima de un escenario sí que me suelto un poco más, pero entre grupos reducidos, mis amigas o familia, la verdad que me cuesta, ¿eh? Me cuesta. ¿Y cuál es el primer momento? Ese momento de más tensión, de más nervios, cuando ya os nombran, ¿no? Y ahora va con todos ustedes, Sara y Lita, Lita y Sara, ¿no? Ese momento que dais el paso, que salís al escenario, que veis las luces, que veis el público que está mirando, ¿es el primer momento? ¿O hay momentos malos anteriores? Yo por mi parte, los segundos, esos de que anuncian, esos segundos antes de, para mí son los más, además de nervios son los más tensos. Luego ya en el momento que sales y empiezas ya no, desaparecen, pero justo ese momento antes se da el tensión. Sí, y bueno, la verdad que las horas anteriores también es un poquito, un poco de nervios, sí. Yo me imagino que una vez ya que pisáis el escenario y empezáis a dar al tacón, se acaban los nervios y ya, se hace hasta corto, ¿no? Se hace hasta corto. Han dicho que tres canciones y veamos hasta aquí una hora, dos. Luego quieres más. Pues Sara, por cierto, ¿tú aparte de esto te dedicas a una cosa más o no? Yo, bueno, es que he estado un año y medio en Madrid, antes trabajaba en el comercio y lo dejé y me fui un año a Madrid a que me dieran clases y me dieron la oportunidad de dar clases yo allí. He estado en centros enseñando a mayores y a niños y, bueno, ahora me he venido aquí y a ver, a ver qué me va surgiendo. Tú, Lita, lo mismo, ¿no? Estás, creo que, estudiando. Yo estudio en enfermería, sí. ¿Lo compaginas bien en los estudios con esto o no? Sí, compagino con ir yo a que me den clases y luego yo doy clases a niños también. Oye, ¿esto es un mundo de mujeres? Porque parece que hay muchas mujeres, poco hombres, o cada vez hay más hombres que se van apuntando a esto del flamenco, ¿o no? Sí que parece que lo que más abunda son mujeres, pero sí que cuando vas, sobre todo vas a Madrid, que ves más movimiento de gente y todo eso, sí que, más que antes, yo creo que sí que hay más hombres. Porque antes yo creo que como que estaba el prejuicio de si un hombre baila o estas cosas, pero ahora yo creo que cada vez hay más. De hecho, muchos profesores son hombres. Pues, Sara, Lita, muchísimas gracias. Vamos a ver, quiero que, a ver, nos habéis cedido unas imágenes, ¿o qué es lo que vamos a ver? Hemos traído una parte del espectáculo que acompañamos a nuestro profesor, de una pieza que hacemos las dos solas, para que la gente lo vea. Pues tengo ganas de verlo, a ver si un día, Sara, Lita, podéis bailar aquí en el estudio, ¿no? Para un día que hacemos un programa especial, ¿de acuerdo? Parece bien, quedamos para un día, ¿eh? Ahora vamos a ver, en este imagen, ¿dónde está grabado esto? Está en San Miguel del Arroyo. San Miguel del Arroyo, vamos a ver si les gustan los espectadores. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh!